Ok, 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 quiero ver una cosa por ahí San Lorenzo, ¿dónde está San Lorenzo? Ok, el que no me levante la mano porque está agarrando el maillot para abajo Arriba, 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 arriba la mano arriba Y las solteras, arriba, solteras, arriba, las solteras, arriba Te digo como la música, la organización Te voy a bailar Osterito se me evitó, es el baile de tu carazo Osterito se me evitó, es el baile de tu carazo El tu carazo, el tu carazo A todo el mundo este baile ha contagiado Con este ritmo se me evitó Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se me evitó Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Y ahora todos dicen así Como, bailemos con el tucán, bailemos con el tucán Bailemos con el tucán, tu cac, tu cac, tu cac, tu cac, tu cacón Bailemos con el tucán Bailemos con el tucán, tu cac, tu cac, tu cac, tu cacón Y todo lo baila, se adorizó Amacho el tucán, amacho el tucán Oye cerito, se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Oye cerito, se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Oye cerito, se mueve todo, este es el baile del tucanazo Oye cerito, se mueve todo, este es el baile del tucanazo Eres tucanazo, eres tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo Y ya sabes lo que es, la organización para ti ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito verlos bailando! ¡Saluditos!